Luego de cuatro derrotas consecutivas, Suba Sports se reencontró con la victoria ante el Municipal Pocosí este fin de semana. Un triunfo que mantiene a las generaleñas en el quinto puesto del campeonato. A tres unidades de la zona de clasificación, 12 puntos en ocho presentaciones. Todos sabemos que Pocosí es un gran equipo y que no nos iba a regalar nada que ya gané con todos. Y pues al final nos tuvieron un toque de apretadas, pero gracias a Dios pudimos sacar el resultado. Nos ayuda a unirnos más como equipo, a retomar confianza y pues nada, vamos a seguir por más. El siguiente partido será de local ante Coronado, el próximo sábado 28 de agosto a las 3 de la tarde.